Hola, mi nombre es Angie Bustos, soy estudiante de seguridad ocupacional en el último semestre. Hace poco terminé el contrato aprendizaje. Opciones laborales, yo me conocí por medio de mis compañeros y docentes que les voy a informar sobre el contrato aprendizaje. Yo les solicito por el campo virtual, ahí les solicito de sacar de vengan a hacer mi formulario y ya he inscrito. Yo quedé vinculada a la empresa gracias a la responsabilidad que he tenido al cumplimiento de mis labores. Esta experiencia ha sido muy gratificante. Invito a las demás personas a que conozcan sobre el tema del contrato aprendizaje. Es una muy buena oportunidad para nosotros que estamos empezando. Es una muy buena oportunidad para todos. Yo soy invencible, yo también puedo hacer acercate a las oficinas de opciones laborales y conozco más.